2, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Díselo El mismo también viene mal que tengo el rojo Porque tengo la de cifra a ver que estira la ropa Jodete, tu alimitado es demasiado Porque nos va a ganar total Y nunca pasa de la ropa No pasa de la ropa pero que me enfrentas frente Tú vas a ganar el año pero que ya te lo sé Tú eres una promesa Tú eres un compromiso Cuando yo escucho batallo y un papá sufre ¡Viva! 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 ¡Oh! ¡Viva! y y y si me me y y y y y y Por favor, te va a representar el radio, me parece que esto es extraordinario. Tiempo, ¿cómo es? Dame mucho ruido. Ok. Cuentes. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Tres, dos, uno. Se le lleva de ahí, mucho ruido para estos dos.